Te compran porque te vendes Te vendes porque te sobras Te pierdes porque hay camino Te digo, hay otras cosas Te sales porque te quieres Te quieres, tu mente en forma Te eliges porque hay camino Te digo, hay otras cosas La venda ya cayó Solo te doy la alegría La venda ya cayó Quien prepara el nuevo día La venda ya cayó Aviva con fantasía La venda ya cayó Y serás como quería Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives, alto voltaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora, la vida loca La venda ya cayó La venda ya cayó Solo te doy la alegría La venda ya cayó Quien prepara el nuevo día La venda ya cayó La venda ya cayó Eres como quería Lo quiere, lo quiere, lo quiere Lo quiere, lo quiere, lo quiere La Vierna ya cayó Solo quedó la alegría La Vierna ya cayó Y empezó a dar nuevos días La Vierna ya cayó Arribando fantasía La Vierna ya cayó Y serás como quería